Cada 25 de mayo se celebra en nuestro país el Día del Periodista Hondureño. Es por eso que en UTV le hemos preparado un programa especial. Les saluda Jorge Ramos Lozano en compañía de Solangi Izaguirre, Natali Pérez y Carlos Canaca. Ellos son estudiantes de la carrera de periodismo de nuestra universidad. Y serán ellos los que ahora nos darán un adelanto de lo que hemos preparado en este especial. Solangi. Hola Jorge, mencionarles que en esta edición especial incluimos información de interés, datos históricos y reflexiones acerca del periodismo en nuestro país. Y también veremos lo que significa para los estudiantes de la carrera de periodismo de la UNAH formar parte de los futuros profesionales que servirán a la patria en esta área del saber. Carlos, ¿qué tenemos? Además, un dato muy interesante, la opinión de los ciudadanos respecto al periodismo que se ejerce en Honduras. Muy bien. Y así, desde el Centro Multimedia de la Escuela Ciencias de la Comunicación de la UNAH, le damos la bienvenida. Iniciaremos conociendo cómo se origina la celebración de este día, qué acontecimiento se registró en 1830 y cómo es que en 1930 el gobierno de ese entonces oficializa el 25 de mayo como Día del Periodista. 1830 y 1930 son dos años que figuran con relevancia al momento de hacer memoria respecto al origen de la celebración del Día del Periodista Hondureño, sin dejar de mencionar los nombres de algunos personajes que fueron protagonistas en este periodo de la historia. En 1830 se publica el primer periódico impreso en Honduras, la Gaceta del Gobierno. Documentos de aquella época afirmaban que En ella se publicarán las leyes y decretos del Poder Legislativo y las providencias del Ejecutivo. Se darán noticias más útiles y se insertarán los documentos que propenden a la Ilustración. 100 años después, el 25 de mayo de 1930 se celebra el primer congreso de periodistas hondureños, con motivo de celebrarse el primer centenario de la publicación de la Gaceta del Gobierno. Solo uno día después, el 30 de mayo de este año, el presidente Vicente Mejía Colindres oficializa que cada 25 de mayo se celebre el Día del Periodista Hondureño. Desde entonces, año a año se conmemora esta fecha, recordando a ilustres con nacionales que sentaron las bases de este oficio, cuyo propósito debe ser el servicio a la población y el engrandecimiento de nuestra patria. Cuando hablamos de la formación académica y profesional de periodistas en Honduras, no cabe duda que la principal referencia es la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional, antes conocida como Escuela de Periodismo. Por estas aulas han pasado reconocidos comunicadores nacionales, que en su momento fueron estudiantes, profesores o autoridades. Les dejamos con la profesora Silvia Vallejo, quien nos habla sobre cómo nace la carrera de periodismo, parte de su historia y sus fundadores. La necesidad de profesionalizar al periodismo surge en la UPN, en la Universidad Pedagógica. Ellos empiezan a dar cursos de profesionalización a periodistas empíricos, pero hay que esperar hasta 1966 para que se funde la carrera de periodismo adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí salió la carrera de periodismo y estuvimos como parte de la Facultad de Derecho hasta 1980. En 1980 pasamos a ser parte de rectoría, hasta que la Comisión de Transición en el 2009 nos puso en la Facultad de Ciencias Sociales. Curiosamente, el primer director de la escuela era un hondureño que se formó en Nicaragua, Oscar Reyes Vaca. Él fue el director durante muchos años. Después entró Juan Ramón Durán, que es otro de los profesores icónicos, formado justamente en esa primera escuela de periodismo que manejó Oscar Reyes Vaca. Estuvo Ramiro Sierra también, que fue otro de los directores. Miguel Martínez, Lilian López Carballo, que en paz descanse, Armando Cerrato, que también en paz descanse. Todos ellos son de esa primera escuela que se formaron allá por 1970. Entonces, ellos son los que vienen después, en los años 80 y 90, a dirigir la escuela. Delia Mejía. Entonces, esos son las grandes figuras que ya por cuestión de edad, ya están jubilados unos y ya murieron otros. Hemos tenido dos planes de estudios, uno que venció en el 2018 y que está en proceso de salida, y el otro que entró en el 2018 y que está en funciones. Tenemos una carrera con más de 1.500 estudiantes en este momento. Hemos formado una gran cantidad de reporteros, muchos de los que están ahora en los medios, como reporteros, como jefes de redacción, como presentadores de noticias. Entonces, ahí ese ha sido el nicho de la escuela. El libro lo sacamos justamente el año que comenzó la pandemia. Porque llegamos a los primeros 50 años de publicación, de funcionamiento de la carrera. Entonces, lo sacamos, un grupo de profesores, como parte de la Comisión de Investigación de la Escuela, para hablar un poco del origen de la Escuela de la Carrera de Periodismo, que no ha sido fácil. Que no ha sido fácil. Entonces, lo sacamos y aquí vemos, por ejemplo, a Ventura Ramos en la cortada, a Ramiro Sierra, a Juan Ramón Durán. Estos son los momentos que son interesantes en la carrera. ¿Qué significa el periodismo para los estudiantes de esta valiosa carrera? Esto fue lo que, en una frase, nos dijeron algunos de ellos. Veamos. Es una de las carreras más nobles, ya que a través de ella podemos dar a conocer diferentes problemas sociales que enfrenta la población. El periodismo es como un trabajo social, ya que como periodistas tenemos la labor de informar adecuadamente, también estar informados nosotros para poder impartir a los demás. Muchas veces hay personas que tienen problemas y no tienen, su voz no se escucha y nosotros tenemos el poder de hacer que sus voces sean escuchadas. Para mí es poder transmitir y llegar a todas las personas del pueblo para informar lo más actual, toda la información y poder informar al pueblo porque la información es más vital para todos en el país. Para mí el periodismo es hablar siempre con la verdad, transmitir la noticia siempre que sea de una forma verídica, no decir noticias falsas también y, sobre todo, dedicar bastante tiempo en la información. Para mí el periodismo significa compartir la información con verdad y con pasión. Es transmitir a las demás personas un conocimiento, pues, y creo que la información es poder y es algo súper, súper, súper necesario también. Es importante ya que de esto depende mucho nuestra ética como profesional y depende mucho de nuestra parte humana. Somos los encargados de transmitir tal y como es, con verdad y con ética, sin faltar el respeto a los demás y, como le había dicho antes, poder mantener a todo el pueblo informado que es demasiado importante en la actualidad. Nosotros tenemos esa obligación, nosotros de compartir información, uno que sea veraz, que sea responsable y que también busque el bien común de la sociedad. Eso es el periodismo para mí. Y después de haber escuchado a los futuros profesionales de la comunicación, ahora les invito a ver el siguiente segmento, en el que quienes hablan son los ciudadanos. Ellos opinan sobre el ejercicio del periodismo en Honduras. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Hay críticas, hay recomendaciones, pero también palabras de ánimo. Para mí es bueno, nos mantienen informados. Me entristece que los tengan perseguidos también, porque a través de ustedes nos damos cuenta de todo. Siento que los noticieros no dicen la realidad que está viviendo nuestro país, que realmente es fatal. Tanto en el aspecto económico, político, estamos mal y los medios de comunicación dicen muchas veces solo lo que le conviene al gobierno y no lo que le conviene al pueblo. Es la realidad. La percepción que uno tiene a veces es de que están como comprometidos con algo o con alguien, que no es totalmente libre. A veces. Y uno admira, pues yo en lo personal admiro bastante el periodismo independiente. Me gusta. Que no tenga sesgos políticos o de ningún tipo. Cuando se trata de la verdad aquí en Honduras, usted sabe que corre mucho peligro. Y así me imagino que son los periodistas. Cuando un periodista es honesto y habla con la verdad, tiene que ver también que está corriendo peligro aquí en Honduras. Pero es una gran profesión. O sea, a mí me gusta el periodismo. Cuando lo llevan, cuando se maneja con transparencia. Falta el periodismo de investigación. Sí, eso sí ha habido. Ha habido un acomodamiento en el periodismo, sí. Pero hay alguna gente de batalla, hay unos periodistas. Pero hay uno, algo que sea, digamos el periodismo de investigación, ¿verdad? De viajar, ir al archivo, todo eso. Buscar cosas confidenciales y eso es lo que ha faltado. Sí, notado ya. Hay que darle un 50%. Sí, más o menos eso es lo que le podría dar. Porque no todo es igual. A veces, tal vez ya con la generación que salga cambia esto. Porque a veces se acomodan. Unos acomodan al gobierno, otros a empresas. Y entonces, por ahí va eso. La verdad es que la mayoría de los periodistas que supuestamente hay en las radios o en los noticieros, prácticamente casi la mayoría no son periodistas. Yo tengo mi hija, ella es periodista y nunca ha podido encontrar un trabajo como periodista. Yo lo veo bien, ¿verdad? O sea, son libres de dar la noticia, ¿verdad? Independientemente le guste o no le guste, la verdad es que tiene que salir a la luz, ¿verdad? Cualquier cosa que pase. Entonces es importante, el periodismo es una carrera muy bonita, la verdad. Porque nos informan y nos entretienen también. Gracias a ustedes nos informamos, tanto de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Orientando también al pueblo y todo. Para mí es excelente la labor que hace el periodista. Yo los admiro. Si hay algo por lo que quienes ejercemos esta profesión deberíamos sentirnos orgullosos, es que los precursores de este oficio en nuestro país fueron prominentes intelectuales. De eso nos habla el historiador Mario Argueta. En un espacio de su casa de habitación, el connotado historiador hondureño Mario Argueta nos habla sobre algunos de los intelectuales que ahora forman parte de la historia del periodismo en nuestro país. En mi opinión, a Ramón Rosa y a Paulino Valladares. Pero no olvidemos que cronológicamente el primer periodista hondureño fue José Cecilio del Valle. Él vivió casi toda su vida en la ciudad de Guatemala y ejerció el periodismo allá, porque nunca regresó a Honduras. Entonces, no olvidemos al primer periodista hondureño, José Cecilio del Valle. ¿De qué cualidades gozaban estos personajes que ahora les hace ser reconocidos no solo en el ámbito periodístico? En primer lugar, el talento innato de ambos. Su capacidad de redacción y de análisis de la realidad hondureña y centroamericana. Eran dos intelectuales. Ramón Rosa fundó y dirigió el periódico La Paz. Paulino Valladares ejerció el periodismo, sobre todo en el diario El Cronista. De acuerdo a este historiador, las nuevas generaciones deben tomar en cuenta algunas recomendaciones para llevar a cabo una destacable labor en este ejercicio profesional. Mis sugerencias para las jóvenes generaciones que estudian o aspiran a estudiar la noble profesión del periodismo es que deben estar permanentemente actualizados, no solo de la realidad nacional, de la realidad regional, continental y mundial. Además, deben de tener una buena base en distintas ciencias sociales, sociología, economía, historia. Y deben tener el hábito cotidiano de la lectura. Entre más lean, más fluido va a ser su estilo y más conciso. Para llegar a ser conciso en el lenguaje periodístico, recomiendo que lean las obras de un corresponsal de guerra y novelista premio Nobel, Ernest Hemingway. Su capacidad de síntesis se refleja, no solo como corresponsal de guerra, también se refleja en su narrativa, en sus novelas y en sus cuentos. El historiador Mario Argueta se refirió también al caso de dos periodistas, quienes hace ya casi un siglo sufrieron persecución. Y además fueron víctimas de violencia por el ejercicio de su profesión. Tenemos periodistas que por distintas razones han caído lamentablemente en un olvido impenetrable. Voy a mencionarle a dos, ambos nacidos en Bolancho, Abel García Calix y Zalatiel Rosales. Ambos fueron deportados por críticas periodísticas al gobierno de turno de Francisco Bertrán y por críticas, en el caso de Abel García Calix, a la Standard Fruit en la Ceiba. El presidente Bertrán ordenó su deportación. Abel García Calix inicialmente se dirigió a Cuba, donde estuvo por breve tiempo. De Cuba se trasladó a México y allá ejerció con mucho éxito el periodismo. Igual sucedió con Zalatiel Rosales. Cuando es deportado, lo dejan en Belice. De Belice se traslada a México, allá también ejerció el periodismo y falleció prematuramente en México. En el caso de Abel García Calix, decide, luego de varios años de erradicar en México y ejercer el periodismo, decide retornar a Honduras en 1926, pero ya no en la Ceiba, sino en Tegucigalpa. Y es un año después, en 1927, cuando fue asesinado en el Parque Central Capitalino por un sobrino de Tiburcio Carías. Así, tanto Zalatiel Rosales como Abel García Calix fallecieron, uno de causa natural, Rosales. Otro de muerte violenta, García Calix, de manera prematura, cuando todavía tenían mucho que dar al periodismo y a su patria. Aprovechando este programa conmemorativo al día, que también se convierte en semana y mes del periodista, para presentarle imágenes de los colegas que día a día informan desde la máxima casa de estudios, a través de un periodismo institucional que busca servir a toda la comunidad universitaria y al pueblo en general. Esta labor se lleva a cabo gracias a los medios de comunicación como UTV, que es el canal universitario de la cultura, Presencia Universitaria, Caseta Universitaria y la Radio Universitaria. Un saludo a quienes con esmero cada día hacen periodismo desde la UNA. Y ya al cierre de esta edición especial, les dejamos con un saludo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera. Este día 25 de mayo, los periodistas hondureños se encuentran celebrando su día. Un día muy importante para nosotros como universidad y un día importante para el país. Y es tan importante precisamente porque ellos, ustedes, como comunicadores, tienen una enorme responsabilidad, cual es formar opinión pública. Sentimos que esto lo deben llevar a cabo ustedes con enorme responsabilidad, con criterio patriótico y no necesariamente con criterios políticos, sino que debe llevarse a cabo con este criterio que realmente dignifique la profesión que ustedes han seleccionado y que sobre todo dignifique la interacción que podamos tener entre nosotros los hondureños y que sea alimentado por sensación de equilibrio, por sensación de bienestar y por sensación de resaltar los valores de Honduras. Felicidades periodistas en su día. Y así damos por concluida esta producción de UTV, que en esta ocasión la hemos presentado desde el Centro Multimedia de la Escuela Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad y por supuesto queremos darle gracias a los estudiantes que formaron parte de ella. Solange, Natalie y Carlos. Ha sido un placer para mí haber compartido este espacio con ustedes. Es un gusto haber compartido con cada uno de ustedes esta emisión. Gracias por la invitación, un placer poder haber estado con ustedes. Felicidades a los periodistas de todo el país. Felicidades a los amigos.